Es la alegría acompañada de aprendizajes. Vamos a venir a conocer a los anfibios, por ejemplo, ¿cuáles? A los ajumlotes. Observen la forma de su cuerpo, ven sus platitas y sus... El contacto directo con la naturaleza. Tenemos más de 5.000 plantas de flores y ellos se alimentan del néctar de las flores. Y mira, podemos observar, ¿eh? Ahí está jugando, está dándonos una bienvenida. Alisten sus motores porque... ¡Que en este recorrido la diversión reina! Sean parte de este mágico viaje donde todos volveremos a ser niños. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace... ¡Muy bien! Un lugar maravilloso, da mucha paz y tranquilidad. Bueno, y me han permitido entrar con mi mascotita. Me encanta, es mágico este lugar, es fabuloso. Y aparte que los niños se entretienen con los animales, hay juegos y la verdad es que es muy recomendable. Buscaremos por acá. Cada lección se aprende a través de actividades como laberintos, paseos en bote, pesca y cuevas, pero siempre rodeado de animalitos. ¿Cómo cantan los gallos? ¡Coo, co, 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 co! ¡Muchos animalitos! ¿La tarántula pollito o la tarántula rosada? ¿Te está diciendo? ¡Hoy un caballero ha venido a verme con cuidado! ¡Está mañana en el reporte semanal! El aprendizaje y la alegría conviven en las granjas interactivas de Lima. Para llegar aquí es necesario realizar un breve viaje Exactamente a una hora hacia la capital arqueológica de Lima, Lurín Sea en bus o en auto particular, la ruta es la misma Y consiste en ir por toda la avenida Circunvalación Hasta alcanzar el kilómetro 40 de la Panamericana Sur Un desvío y llegamos a nuestra primera parada En un lugar con más de 500 animales, más de 10 shows En la Granja Interactiva ¡La Chacra! ¡Les saludos amigo Bartolito! Y estamos aquí en la Granja La Chacra Y para el reporte semanal, vengan a visitarnos Para conocer todos los amiguitos de la Granja ¡Vamos, vamos, vamos! Explorar, escuchar y hasta sentir Son solo algunas de las tantas maneras en que la Granja Interactiva La Chacra Ha encontrado a través de la experiencia Enseñar a grandes y pequeños la importancia de cuidar el medio ambiente Te cuento, el lugar donde estamos encontrados ahorita se llama Patolandia ¿Dónde están los patos y los gansos? Y lo que estamos haciendo ahorita es alimentarnos con este alimento que se llama minuelo Que les encanta realmente, es la mezcla de maíz y la frecha Desde alimentar a diferentes animalitos Hasta conocer todas sus características Cada uno de los 14 talleres de este lugar Cuenta con la supervisión de expertos como Milagro Chan Médico veterinaria apasionada por el arte de enseñar Sí, vamos a conocer a los peces Por ejemplo, vamos a conocer a un pez pulmonado El anfich Observen acá, chicos, observen Vean la forma de su cuerpo alargada Este animalito Respira por los pulmones Ahí pueden ser otros peces que respiran por las branquias Claro Vamos a conocer a los anfibios Por ejemplo, ¿cuáles? A los ajolotes Observen la forma de su cuerpo Vean sus platitas y sus brazos Y otro lugar especial donde al menos uno va a poder tomar un respiro Después de recorrer por tantos bellos lugares llenos de animales Es la cascada proveniente del río Lurín Un lugar ideal para una fotografía Con esta postal enmarcada en nuestra memoria Continuamos nuestra ruta hacia otra fantástica granja Interactiva, llena de color e historia El Fundo San Vicente Antiguamente acá en todo el Valle de Lurín Había un Fundo San Vicente Y luego con la reforma agraria Ya se pasó a ser un ex Fundo San Vicente Y por eso que nosotros hemos puesto el Fundo San Vicente Para recuperar, recobrar esa historia Más de mil animales Cinco mil tipos de flores y un bosque Hacen del Fundo San Vicente Lo más parecido a un paraíso natural Donde pequeñas y hermosas aves Habitan libremente Ahí está el colibrí Ellos vienen de forma natural Esta es la cascada japonesa Nosotros le hemos puesto la cascada japonesa Porque en Japón utilizan mucho las caídas de agua Porque mueren la energía Y es bueno estar siempre conectados Y sobre todo saber la importancia del agua Que es muy importante cuidarlo Y que saber que el agua también alimenta a los seres ¿No? A los animales Y es algo muy importante Miren podemos observar Que bendición poder ver una colibrí Maravillados aún por este espectáculo aérico Nos dirigimos hacia el área principal Una enorme granja Donde formidables vacas Pequeñas ovejitas Y gigantescos búfalos Nos dieron la bienvenida Con una monumental cabeza con cuernos Casi del tamaño de un niño promedio Estos ejemplares son los que se roban el show Y la mirada de asombro de los más pequeños del hogar Me ha llamado la atención que algunos Como que tienen los cuernos más grandes Así hasta la punta Y algunos como medio hacia acá Ahí son duros ¿no? Sí Son duros Que están como hasta acá y hasta acá ¿Te da miedo a alimentarlos o no? Un poquito Un poquito a ver pero vamos Vamos a quitar estos miedos Acompáñame Vamos juntos a alimentarlos aquí Eso Las ovejas por su parte Cautivan a los adultos mayores Quienes hasta pueden alimentarlas Muy buena La primera vez que tengo Me ha sorprendido gratamente Todos estos años no había conocido un lugar así No, no había conocido un lugar Donde hayan animales que se pueden domesticar Siempre he tenido la oportunidad de ir a un zoológico Donde hay animales salvajes A diferencia de un zoológico Aquí los animales disfrutan de un hábitat distinto Lo que buscamos es que pues Los niños puedan tener ese contacto Ese contacto con los animales Y puedan disfrutar de ese momento De estar rodeado de naturaleza Como te comentaba Los animales están rodeados de naturaleza No están unas paredes de cemento Donde se sientan ellos mismos estresados ¿Qué tal la parecida? Es hermoso Mis hijos están Pero mamá No nos queremos ir en ningún momento Están súper contentos Y él que es pequeño Toma hijo Que tiene cuatro años Mire cómo le da Y feliz Entonces es una experiencia única De verdad que estamos súper contentos Que no sé por qué no hemos venido antes Lejos de que la granja sea su única actividad estelar Donde podrás ver al ave más grande del mundo La avestruz Existen también áreas capaces de enseñar Lecciones de vida Como el laberinto de la perseverancia Es un lugar donde vamos a jugar En el laberinto Y aprender que tenemos que ser perseverantes Y sobre todo ser soñadores Y que todos los sueños se cumplen Bajo el lema cree en ti Y todo será posible Este circuito rodeado de flores Te permitirá en cada intento fallido A trabajar en equipo ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Esta actividad que requiere velocidad y destreza Se complementa a los paseos en moto Y a caballo Realizado en espacios acondicionados Por guías expertos Otro punto interesante en el Fundo San Vicente Es el área de hidroponía Un lugar donde los más pequeños Van a poder conocer Todo acerca del cultivo de plantas en agua Donde especialistas nos tienen preparado Toda una demostración Bienvenidos al área de hidroponía Aquí comprenderás todo lo que se necesita Para sembrar una planta La misma que te podrás llevar a casa No sin antes pasar por la siguiente parada A tan solo 10 minutos La Granja Interactiva El Arriero Bienvenidos Mi nombre es Diego May Soy el administrador de La Granja El Arriero ¡Adelante! Compuesto por un ambiente más familiar En El Arriero Tú eliges quién quieres ser Desde un vaquero de lejano oeste Hasta un granjero Las posibilidades son infinitas aquí Una actividad única y especial En La Granja Interactiva El Arriero Es el show a caballo de paso Realizado por un ejemplar de aquí A disfrutar Ideal para celebraciones de cumpleaños Eventos escolares y paseos en familia La Granja Interactiva El Arriero Se presenta como una nueva alternativa Donde pronto van a dictar clases de quitación Iniciamos las clases en abril Y son clases para que los niños y las niñas Aprendan a montar caballo Clases de quitación Tres alternativas del sueño Tres increíbles lugares en Urín Un solo fin Divertirse a lo grande mientras disfrutas Rodeado del mundo animal